Hola familia, ¿cómo están? Yo sé que están muy bien, que están trabajando, que están haciendo lo que les gusta aparte de atender a su familia. Qué hermoso, ¿verdad? Y aunque no tuvieras o tienes una familia chiquita, es hermoso levantarte con ese ánimo, con esas ganas de tomarte una riquísima taza de café, pensar en lo que tienes que hacer, resolver algunos problemas y sobre todo esperar a la casa de Rosina. No me has invitado a tomar ese rico cafecito. A mí me encanta el café. Es parte de una tradición a la mejor de familia, que levantando uno se reanima con un café, en lo que organiza en la mente, lo que tiene uno que ir, al banco, a las compras, y sobre todo, darte tu tiempo para ti, para lo que te encanta hacer, en la costura, en la cocina, en el tejido. En este caso, estuve pensando algo que normalmente las amas de casa, las que somos jefas de casa o mamás, no nos damos cuenta. A ver, ¿qué no nos damos cuenta? En que tenemos que cambiar almohadas, pero dicen, no, mejor la compro. Yo te voy a dar un consejo. A mí me encanta hacer todo mientras pueda de lo de mi casa. Y en este caso, en este momento, te voy a enseñar a hacer una almohada sencillísima, muy sencilla. Pero ahora sí que va haciendo la almohada y te voy a enseñar a pegar un cierre. ¿Por qué? Porque en el momento que quieras, puedes quitarle el relleno de la almohada y lavas lo que es la funda. Yo te sugiero que compres tela que sea de algodón. ¿Por qué de algodón? Porque es una fibra muy noble, muy natural, muy fresca. Y sobre todo, que Rosina te va a enseñar a poner un hermoso cierre. Y sabes que después de que la terminemos, pues como que la vamos a estrenar. ¿Tú qué crees? Así es que nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, fíjate, la vamos a hacer doble. No la vamos a hacer sencilla. ¿Para qué? Para que te quede más linda tu almohada. Ocupamos cuatro tramos de 50 por 70 de algodón. Ese algodón que es de fibras naturales y hay estampado o liso, el que tú quieras. Un cierre de 45 centímetros que vaya, dependiendo del color, que tenga tu tela. Una cinta métrica, tu infallable grera, unas tijeras y además, ¿qué? Además los lentes de Rosina. Y unos alfileres. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar que el cierre es tan fácil de poner con esta técnica que tiene Rosina. Aquí ya tenemos nuestra tela cortada. Acuérdate, 50 por 70. Yo te estoy dando este tamaño porque es el tamaño universal. Y vamos a marcar con nuestra cinta, vamos a marcar 3 centímetros y medio. Y para que nos sirva de guía. Como tiene que estar esta tela, fíjate cómo la vamos a coser, para que cuando también la laves, también del lado revés, también esté muy linda. Aquí le marcamos 3 y medio centímetros con nuestra gis. Aquí ya está marcado y le vamos a dar una ligera asentadita o marcadita con nuestras manos, con nuestras uñas. Aquí la tenemos. Y acuérdate, yo estoy poniendo revés con revés y nos va a quedar derecho. Porque del lado de adentro de la almohada también nos va a quedar muy bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí y centramos nuestro cierre. Acuérdate, el cierre es de 45 centímetros. Pero si tus almohadas son más grandes, más anchas, pues tú le adecuas lo que es, lo que son los tamaños. Y lo fijamos con nuestros alfileres. Fíjate, Rosina está poniendo el cierre al revés. O sea, no es por donde se abre. Se está poniendo el revés del cierre con el derecho de la tela. Aquí está. Lo vamos poniendo aquí. Que aquí se me fue como medio centímetro. Si no, nos va a quedar el cierre un poquito mal acomodado. Aquí rectificamos y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya empezamos a pasar nuestro cierre a la máquina. Aquí no vamos a hilvanar nada. Pero si a ti te gusta hilvanar, igual lo podemos hacer. Para que pase muy bien el cíper, o sea, el ganchito donde va nuestro cierre, lo bajamos un poquito. Lo bajamos para que no nos estorbe a la hora de que pasa por nuestra máquina. Aquí está. Y así hasta terminar el cierre. ¿Ya viste qué hermoso y fácil quedó el poner un cierre? Es que los trucos de Rosina son mágicos. Nosotros aprendes a hacer una prenda y aprendes también a pegar cierre. Y nos vamos a pegar el otro lado. ¿Cómo le hacemos? Le damos la vueltecita y hacemos lo mismo que hicimos para poner el otro. Lo ponemos al revés, dándole el tamaño que ya le habíamos dado. Lo prendemos con alfileres y lo pasamos a la máquina. Aquí ya tenemos pegado el cierre. Fíjate qué hermoso se ve de adentro y de fuera de tu almohada. Y vas a poder cambiar tus forros de tus almohadas las veces que quieras. Y van a ser en la tela que a ti más te guste, que sea acorde a lo que tienes tus sábanas. Y lo más importante lo estás haciendo tú. Ya tenemos pegado el cierre de un lado y del otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir. Primero, bajo el cierre. Porque si no, imagínate, la tenemos que llenar de un relleno que es especial para almohadas. Tú lo puedes escoger dependiendo de lo que a ti te gusta y del costo que tú quieras. Aquí ya lo abrí y tenemos que hacer coincidir esta costura. Porque si no, imagínate, nos va a quedar chueco. Porque ya vamos a empezar a cerrar lo que es la almohada. Tenemos que fijarnos muy bien que coincida costura con costura. Y nos vamos directo a la máquina. Aquí ya pasamos una costura recta y para un mejor terminado le pasé costura de zigzag para reforzar. Y que te quede más hermosa esa almohada. En las esquinas, lo único que te voy a dar de secreto, vamos cortándola. ¿Por qué? Porque con este corte que le hacemos a la hora de voltear, lo vamos a poder voltear mucho mejor. No nos va a quedar chueco. Le cortamos de un lado y le cortamos del otro. Y ahora sí, vamos a voltear nuestra bellísima almohada. Acuérdate que te dije que antes de que se cerrara, se tenía que abrir un poquito, un poquito el cierre para que pudieras meter tu mano para poderle dar la vuelta. Así como en este caso, Rosina ya está dándole la vuelta a esa bellísima almohada. Mirá qué hermosa quedó. Me quedaron unos hilitos por aquí. Los corto. Mirá qué bien salieron las puntas o las esquinas de lo que es la almohada. ¿Viste qué fácil? Ahora únicamente nos queda rellenar o llenar para que veas el terminado de esta bellísima almohada. ¿Qué sabes qué? Que yo creo que me la voy a poner, la voy a estrenar. Y aquí contigo me voy a dormir un ratito. Este es el relleno que normalmente le pongo y se le ponen a las almohadas. Es un material muy fresco, muy limpio y que lo puedes lavar incluso. Mira aquí, Rosina ya terminó de llenar lo que es la almohada. La hacemos un ladito y ¿qué crees que vamos a hacer? Ya la vamos a cerrar con nuestro cierre. Que aprendiste dos técnicas. Una, a poner cierre en algo que es tan sencillo que es una almohada y hacer una almohada. ¿Ya viste qué hermosa almohada quedó? Quedó así como que dan ganas de dormirse. Quedó muy fresquecita, abullonadita. Y aprendiste otra cosa que es bien importante. Aprendiste a poner un cierre. Ya saben que nos vemos en la próxima.